Estamos viajando por todo el mundo, todos los otros tres, por las selvas, por las montañas, pequeñas aldeas, algunos lugares que son peligrosos, todos los viajamos, cuesta mucho dinero viajar, y yo siempre tenía ese sueño de viajar por todo el mundo. Por 10 meses, hemos dirigido 46 mil kilómetros por ocho meses. América Sur, América Norte. Y sabes, a primera vez estaba miedo. ¿Cómo podemos manejar con las finanzas cada día por dos años de viajando? Yo tenía mucho miedo porque íbamos a gastar por dos años, no mucho, un poquito miedo. Qué miedo, ¿no? Teníamos miedo de viajar por dos años, por todo el mundo, así que no estamos... Muchas finanzas. Yeah, then people will say, it's very dangerous to go to the places you're going. Muy peligroso ir a esos lugares donde quieres ir. Pero, you know, I decided we need to face our fears. Pero, habíamos dicho que nosotros tenemos que enfrentar nuestros miedos. Because the only way to overcome your fear is to be willing to face it. Porque la única manera que nosotros podemos vencer a nuestros miedos es verlo de cara a cara. ¿Cómo podemos hacer?